El edificio de la Caja de Alabasto Y ese sueño se cumplió en 1949 cuando se inauguró este edificio Yo diría que la ofrenda de alabastro es una bendición ¿Por qué es una bendición? Porque uno no sabe los grandes beneficios que van a recibir las personas Los hermanos cuando dieron su ofrenda de alabastro hace más de 50 años Ellos no sabían el gran impacto que podían dar Aquí se han preparado ministros, líderes y han llevado el evangelio a sus comunidades Nuestra iglesia de Nazareno ha crecido porque aquí ha habido una sede Aquí ha habido una casa, aquí ha habido un lugar donde han estado Entonces el impacto de las ofrendas de Caja de Alabasto ha sido de gran bendición Porque a través de ello el evangelio se ha expandido Antes eran unas galeras, según me cuentan eran unas galeras donde la gente no podía estar Pero ya cuando hubo un edificio la gente vino Y vino de todos lados, vinieron y se prepararon El bíblico fue una de las primeras instituciones teológicas para América Latina Bueno, graduados hemos tenido más de 500 Alumnos, alrededor de unos 3.000 alumnos Han hecho un sacrificio enorme y han hecho un beneficio en la edad de Dios Y hoy en día este edificio está sirviendo para la gloria de Dios Porque hay muchas necesidades, en mi casa yo ahorita me estoy formando como líder Que yo sé que el Señor me ha llamado para capacitarme, para aprender más resultados Y para llevar el mensaje de salvación a todas aquellas personas que aún no conocen y yo en qué Yo creo que la iglesia no va a terminar, no va a cerrarse, no va a caducar Sino al contrario, con la visión que nosotros llevamos aquí en el IBN de formar pastores plantadores Yo creo que vamos a ir habiendo más misiones A veces pensamos que lo que hacemos no tiene resultado O a veces pensamos que lo que vamos a dar es poco Pero ya en las manos del Señor se multiplica Sí, lo que pienso es que así como algunos hermanos en aquel tiempo Emprendaron para partir de este edificio a sí mismos Yo creo que todos los que sabemos tenemos que coparticipar Tal vez no nos vamos a ver Pero en el reino de Dios ahí está todo Y vamos a vernos alguna vez Y vamos a decir muchas gracias por tu ofrenda hermano Muchas gracias por tu apoyo Muchas gracias por tus oraciones Muchas gracias por lo que viste Lo que ustedes sembraron Vale la fe Ha valido la fe Porque aquí se han formado personas que están sirviéndole al Señor Tal vez fue poco Otra vez no fue mucho Pero valió la pena Valió la pena Sembrar en un edificio Valió la pena sembrar en un lugar Donde los pastores se formaran Y que el reino de Dios se extendió Y que muchas personas a través de este edificio Llegaron a conocer a Cristo Jesús Yo les diría Vale la pena Y les diría muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!